hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos al vídeo 15 vamos a continuar con los trabajos relacionados a las funciones básicas de microsoft excel funciones que te van a servir a ti para realizar algunos trabajos a ti docente también te va a servir para el manejo de tus calificaciones para tener información a la mano de manera más rápida saber que alumno es el más alto el más bajo cuál es el promedio de cada uno de ellos etcétera etcétera bueno vamos a continuar las funciones que trabajamos en el vídeo anterior en el vídeo 14 son la de max mil promedios suma y producto acá vamos a reforzar un poquito más lo que se vio en el vídeo anterior voy a utilizar la función promedio algunos precios que no vayan de manera consecutiva sino que sean salteados vamos a hacerlo de manera práctica voy a utilizar la función promedio es igual a promedio entre paréntesis quiero sacar el promedio de porfigo coma de lisa inversa y de y del nuevo jetta entonces observa que acá ya no utilizo dos puntos sino que utilizo una coma con la coma yo puedo seleccionar celdas salteadas por ejemplo acá tengo la e2 después la e7 y luego la e10 para indicar que a esos valores a esas celdas quiero calcularles el promedio por acá tengo las funciones que vamos a trabajar en este vídeo la función contar vámonos rápidamente con la función contar voy a colocar por acá el nombre de dicha función y en este icono vámonos a más funciones para conocer para qué nos sirve esta función contar contar pertenece a la clasificación de estadísticas y nos sirve para contar el número de celdas de un rango que contienen números colocamos contar y entre paréntesis las referencias o las celdas vamos a utilizar la función contar para saber cuántos autos tengo es igual la función entre paréntesis selecciono la primera celda donde yo tenga información en este caso es la celda g2 dos puntos la celda g11 cierro y checa que son días las celdas donde tengo información con esto yo puedo darme cuenta el número de autos que tiene esta agencia en este caso son 10 ahora vamos a utilizar la función contar si esta que tenemos por acá que como te imaginarás al tener la palabra si quiere decir que debe cumplir cierto requisito para que se vaya acumulando entonces acá vamos a decir que vamos a contar el número de autos que cuesten menos de 500 mil pesos vamos a ver cuántos autos cuestan menos de 500 mil pesos para esto vamos a utilizar la función contar si sirve para vamos a cada más funciones contar puntos y pertenece a estadísticas y cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición la sintaxis contar puntos y tenemos un rango es decir las celdas y el criterio vamos a darle doble clic a esta función el rango va a ser este desde e2 hasta 11 que es donde yo tengo mis precios y el criterio acá lo estamos indicando el número de autos que cuesten menos de 500 mil entonces aquí es donde voy a utilizar los operadores relacionales mayor que menor que igual que mayor igual que menor igual que distinto en este caso cuesten menos de 500 mil entonces sencillo y menor a 500 mil lo tenemos doy enter simplemente y vemos que son seis autos los que cuestan menos de 500 mil cuáles son que son el figo 1 fiesta 2 march 3 versa 4 nuevo jetta 5 y tiguan 6 ahí están el número de autos que cuesten menos de 500 mil la sintaxis es igual a contar puntos y entre paréntesis el rango de celdas coma entre comillas la condición vamos a utilizar nuevamente esta función para contestar esta pregunta el número de autos que tienen más de dos puertas correcto la función contar sí nuevamente y esto va a ser igual a lo siguiente es igual a contar puntos y entre paréntesis y entre paréntesis las puertas las tenemos en la columna g desde la celda que 2 2 2 puntos que 11 comas entre comillas la condición más de dos puertas es decir mayor a 2 cierro comillas cierro paréntesis entre tengo que 8 autos tienen más de dos puertas 1 2 3 4 5 6 7 8 solamente el nissan gtr y el mustang tienen dos puertas por lo tanto 8 es el número de autos que tienen más de dos puertas perfecto vamos a continuar con nuestras funciones vamos a pasar a la función concatenar una función realmente interesante vamos a ver para qué nos sirve esta función nos vamos aquí a más funciones concatenar concatenar nos sirve para pertenece a la clasificación de texto une varios elementos de texto en uno solo la sintaxis concatenar entre paréntesis texto uno texto dos etcétera etcétera esta función es para unir textos por lo tanto acá voy a colocar marca todo junto lo voy a colocar por acá con la función concatenar entonces voy a darle es igual concatenar entre paréntesis la marca la tengo en la celda b2 coma el modelo lo tengo en la celda c2 y el precio lo tengo en la celda e2 cierro paréntesis doy enter a ver qué es lo que pasa tengo que la marca modelo y precio aparece todo junto porque así lo estoy indicando en caso de que yo quiera que aparezcan de manera la celda separada nos vamos a la barra de funciones o la barra de fórmulas y colocamos lo siguiente b2 coma comilla espacio comilla coma c2 que es la otra celda coma comilla espacio comilla coma de esta manera observa que nos aparece separado tenemos una separación la estamos nosotros colocando con las comillas y dentro de las comillas un espacio si queremos que esta concatenación aplica para todos los demás elementos simplemente seleccionamos la primera celda donde tengo yo la función y en la esquina inferior derecha de la celda doy clic acá cuando me aparece el simbolito de más de color negro y arrastro la función observa que el comportamiento es el mismo para los demás elementos vamos a pasar ahora a otra función una función también muy útil llamada si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso es decir si prueba lógica coma valor si verdadero coma valor si falso es una función la verdad muy muy interesante vamos a colocar acá una pequeña descripción si el precio es mayor a 200 mil si esto es verdadero mandar un mensaje que diga no lo puedo comprar y por lo contrario si el precio es mayor a 200 mil que diga apártame dos esta función la voy a utilizar aquí en la columna K la función sí correcto entonces vamos aquí a este botón más funciones más funciones sí doble clic el valor 1 va a ser el precio entonces vamos a hacer referencia a la celda E2 si E2 es mayor que 200 mil entonces mandamos un mensaje que diga no lo puedo comprar y si no apártame 2 bien cerramos el Ford Figo tiene un precio de 198 mil 400 pesos es mayor a 200 mil no por lo tanto el mensaje que me aparece es el mensaje de falso apártame 2 aquí lo tengo vamos a aplicar esta misma fórmula para todos los demás y checa lo que nos aparece Ford Figo 198 mil 400 menor a 200 mil si apártame 2 Ford Fiesta 242 mil 300 mayor a 200 mil si por lo tanto el mensaje es no lo puedo comprar igualmente con el Mustang igualmente con el Expedition el March es falso el Versa es falso el Pathfinder verdadero el GTR verdadero el Jetta verdadero y también el T1 verdadero para eso nos sirve la función sí checa que interesante la sintaxis es igual a si la celda es mayor a aquí una condición coma entre comillas valor verdadero coma entre comillas valor falso excelente hasta ahí vamos a dejar la función sí esa función sí se utiliza mucho para los docentes cuando quieren evaluar si un estudiante pasó o no pasó ahí la condición sería calificación mayor a 5.9 por ejemplo perfecto vamos ahora con la función Mayus una función de texto que nos va a servir a nosotros para cambiar una minúscula por una mayúscula y vamos aquí a la columna M y aquí vamos a colocar la función Mayus la función Mayus ya les comenté para qué sirve pero aún así vamos a buscar acá su descripción Mayux convierte una cadena de texto en letras mayúsculas perfecto Mayux con la C al final es igual a la función Mayux y la celda donde está el texto que queremos convertir en mayúscula en este caso la celda I2 checa que ahora todos los datos de tipo texto me aparecen en mayúscula si quiero aplicar esta función a todas las demás celdas arrastro dicha función ahí tengo la función Mayus por otro lado por otro lado vamos a convertir ahora esto que habíamos convertido en mayúsculas a minúsculas con la función minus la función minus que sería lo contrario es igual a escribimos acá la función minus entre paréntesis la celda donde esté el dato que yo quiero convertir a minúscula minúscula acá lo tengo muy sencillo función mayús función minus para convertir texto a minúsculas por último vamos a utilizar una opción muy interesante en excel llamada texto en columnas esta opción me va a permitir a mí separar los elementos de una celda en columnas voy a seleccionar estos elementos desde I1 hasta I11 voy a seleccionarlos voy a copiar observa que tienen funciones en su interior me voy a la hoja número 3 y como tienen funciones y lo que me interesa a mí son los valores voy a darle clic aquí al menú edición pegado especial y voy a decir que quiero solamente los valores ahí está de esta manera he copiado los valores que yo necesito bien ahora vamos a separar estos elementos voy a seleccionar la celda donde se encuentre el elemento que yo quiero separar me voy aquí a datos texto en columnas puedo separar de dos maneras de manera delimitada o de manera de ancho fijo como aquí en mis celdas yo tengo espacios separando estos elementos voy a utilizar delimitados caracteres como comas, tabulaciones, separan campos es la que voy a utilizar siguiente el elemento que estoy utilizando para separar es el espacio por lo tanto es el que voy a elegir acá y me voy a finalizar observa que ahora me aparece por en la celda A2 en la celda B2 y en la celda C2 el precio ya no como lo tenía yo al principio sino que ahora de manera separada gracias a la función de texto en columnas voy a seleccionar estas celdas donde tengo más elementos voy aquí a datos texto en columnas va a ser de tipo delimitado y el separador es el espacio finalizo y listo acá tengo un detalle nada más con Volkswagen nuevo Jetta ya que pues acá tengo en el campo de nombre en el campo de modelo tengo nuevo espacio Jetta por lo tanto se tomó como otro elemento esto es fácil de corregir puedo eliminar esta celda desplazar hacia la izquierda y listo quedaría ya aplicada nuestra función de texto en columnas bueno pues vamos a dejar hasta ahí este par de videos donde aprendimos a utilizar algunas herramientas muy básicas algunas funciones muy básicas de Microsoft Excel todo esto de manera completamente práctica para que puedas fortalecer los conocimientos que adquiriste en la asignatura de tecnologías de la información y comunicación espero que te sea de utilidad nos vemos hasta la próxima Música Música